Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. José Antonio Escobosa, redactor de AgroRadio. La agricultura bien contada. Muy buenas y bienvenidos a la sintonía que da voz al sector primario. Somos AgroRadio, la emisora líder de la agricultura en la provincia de Almería. Recuerda que estamos en el 103.0 en el dial de la FM y que siempre intentamos darte la mejor información. Ahora, en Agroinformación, hablamos de una entrega de premios. En el Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Almería, en el Coital, se han hecho entrega de los segundos premios CITA, Compromiso con la Inteligencia Técnica Agrícola en el marco de la Infoagro Exhibition 2023 que se ha desarrollado en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Agua Dulce. Para hablarnos de estos premios, tenemos al otro lado del teléfono a Fernando Paniagua, que es presidente del Coital. Muy buenos días, Fernando. Buenos días, José Antonio. ¿Qué tal estás? Oye, le habéis dado premios a todo el mundo menos a mí, ¿eh? Bueno, ya sabéis que esta iniciativa tiene como objetivo reconocer públicamente el trabajo realizado por estas organizaciones. Y destacar, de alguna manera, las medidas y las buenas prácticas que regalzan el papel de los ingenieros agrícolas por nuestra agricultura provincial. Hay gente que no sabe este tipo de datos, pero a mí me llaman la atención. Sois 1.500 profesionales colegiados en Almería, 4.000 en Andalucía y 16.000 en todo el país, ¿eh? No sois pocos. La verdad es que sí, que somos un número de profesionales bastante amplio y con unas atribuciones muy enriquecedoras y muy abundantes. Precisamente, José Antonio, estos premios lo que buscan es profundizar en el proceso de profesionalización del sector agrícola, brindando un reconocimiento objetivo y visible a aquellas organizaciones que han implementado medidas en línea con el compromiso con la ingeniería técnica agrícola, que es nuestra profesión. Estos premios contribuyen a consolidar una agricultura de calidad y sostenible, destacando la labor de aquellas personas que trabajan en pro del desarrollo y de la innovación en el ámbito agrícola de nuestra provincia. La verdad es que esta entrega de premios, que evidentemente todos los premios han sido merecedores de sobras, pero, por ejemplo, me quiero quedar con frases y palabras del presidente de la Diputación Provincial, con Javier Arellano, que dijo hablar de la introducción al riego por goteo. O sea, Almería es pionera en el riego por goteo y esa frase que es nadie nos puede dar lecciones, tal día como hoy, de usar una gota de agua. Eso es brutal, ¿eh? Eso es brutal y la verdad que se lo agradezco desde aquí a Javier Arellano porque la verdad que hizo unas palabras, nos dedicó unas palabras a nuestros profesionales, a nuestros colegiados, unas palabras que de verdad yo creo que le salieron del corazón, porque fueron unas palabras preciosas, llenas de emotividad y de hechos reales, José Antonio. O sea, lo que habló fue datos totalmente reales y fue hablando un poco de la historia, de la historia que hemos recorrido como profesionales en estos 168 años de existencia. En principio empezamos como peritos agrícolas, luego posteriormente como ingenieros técnicos agrícolas y ahora actualmente están saliendo de la universidad como graduados, graduados en ingeniería agrícola. Y fue un desarrollo histórico brutal porque se centró en los efectos más importantes y más enriquecedores que habían hecho o que han hecho de la provincia, de nuestro sector agrícola, pues un sector de referencia a nivel mundial. La verdad es que dio datos que a mí me llamaron muchísimo la atención. Este que te he dado del agua es una maravilla, pero es que el dato que dijo que cuando, por ejemplo, en Almería con 161 empleos, cada hectómetro cúbico de agua, pero es que esos mismos centómetros en la mancha son 31 empleos y en Alagón 12. Fíjate si aprovechamos bien el agua. Totalmente. Nosotros gastamos agua porque nuestra agricultura intensiva la necesita, pero es verdad que somos lo más eficientes posible en el uso del agua de riego. Somos muy, muy eficientes, José Antonio. Y además voy a sacar también una frase que dijo, y es que los ingenieros agrícolas somos los polinizadores del conocimiento. ¿Por qué? Porque como tenemos que desempeñar nuestras funciones en tantas fincas a lo largo del día, vamos distribuyendo ese conocimiento a lo largo y ancho de nuestro campo y con los agricultores, que son nuestras manos derechas y nosotros la de ellos en nuestro sector. Quiero reiterar que han sido premiados muchas empresas, muchas personas, pero quisiera decirte que me nombres, Fernando, las personas que han sido premiadas, así damos un ligero repaso a esas personas y empresas que han sido premiadas. Sí, claro. Aquí sabes que estos premios, José Antonio, se dan precisamente a las empresas que tienen a bien contratar ingenieros técnicos agrícolas de entre sus filas. Entonces lo que se hace aquí es que se premia a la empresa. Se premia a la empresa, las empresas premiadas han sido Camposol, Coproníjar y Casi. Y también el área de Agricultura y Pesca del Ayuntamiento de Almería, que también tuvo a bien a presentar la candidatura para el premio y concurría con lo que se le pedía desde el colegio y también se le ha dado el premio. Y, por supuesto, una vez que se le da el premio a las empresas, también se le reconoce la labor a los ingenieros técnicos agrícolas colegiados que están dentro de esa empresa o organización, a esas personas a las que se le dieron los premios, tanto a la empresa como a los compañeros colegiados. Pues, Fernando, Fernando Paniagua, presidente del Coital, que las siguientes ediciones sean tan buenas como esta y podamos aprender siempre de vosotros porque sois polinizadores de conocimiento, como tú bien has dicho. Pues, muchas gracias, José Antonio. Pues ya saben ustedes que pueden seguir toda la información agrícola en redes sociales como Twitter, Facebook o nuestra web agrodifusión.es. En el control de sonido está Miguel Ángel Santiago, al micrófono este que te habla, José Antonio Escobosel Obregat. Una hora y volvemos con más información. Recordarles también que por inclemencias del tiempo se posponen la entrega de galardones, tierra, sol y agua que estaba prevista para este próximo viernes. En breve les informaremos del día elegido para dicha entrega. Has escuchado Agroinformación con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.